Hola amigos del canal Random, aquí estamos Traun y Pimpinelo para hacer el vídeo de preguntas y respuestas. El otro día en comunidad de YouTube pues pusimos un cuestionario para que nos hicierais las preguntas que quisierais que contestáramos en este vídeo. Sí, yo estoy muy callado, ¿no? Pero bueno, eran más de mil preguntas y claro, por supuesto mil preguntas no podemos responder. Es imposible chicos, entonces pues hemos cogido un poco las más repetidas y las que consideramos más interesantes. Pero eso sí, vamos a opiar las que nos hacéis siempre que las vamos a contestar rápidamente ahora. Sí, porque vamos a hacer una cadena de... ¡Respuestas random! Nos conocimos en una web haciendo reportajes de cine. Nos conocimos hace nueve años. No, no somos pareja de gays. Bueno, ¿y por qué se llama Canal Random? Pues random es aleatorio en inglés. ¿Qué es aleatorio en inglés? Random. Random, pues random, random. Es aleatorio, ¿por qué? Porque igual te subimos unos errores de películas que un preguntas y respuestas o que un vídeo de 10 horas de pimpinelo diciendo tonterías. O una caja con cosas raras. Pues ya está, estas son las preguntas que nos hacéis siempre. Vamos a ver las más repetidas del día. Por cierto, es un vídeo serio, o sea, no vamos a hacer preguntas de calvos, de tonterías y demás. Es un vídeo medianamente normal en el que nos vais a hablar como somos normalmente, no lo que interpretamos en YouTube, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué usas gafas 3D? Que justo no las llevo. Pues a ver, la historia es un poquito larga para contar en este vídeo, pero resulta que ya está contada. En el especial 5.000 suscriptores, que mira, si sale bien, en este botoncito sale, así saldrá, pues le dais ahí y es un vídeo que cuento la historia porque no da para contarla en este vídeo, vaya, que es un poquito más larga de la habitual. Es larga. ¿De humor amarillo? Desde luego, desde luego, soy la voz de humor amarillo. Sí. ¿Cuál de los dos? No lo sé, pero uno de ellos. Bueno, Pini, la gente pregunta mucho cuál es la edad que nos llevamos, porque sí que es verdad que nos llevamos bastantes años entre nosotros. Sí, nos llevamos unos poquitos. ¿Cuántos años nos llevamos? ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 43 años y tú... Y yo tengo 21, así que nos llevamos 22 años. Eh, no, no puede ser. Tienes más, no, 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 menos, menos. ¿Cómo menos años? Menos años. ¿Tienes que tener más edad? Como te conocí, tenías 21 y nos conocemos de hace 9 años. Venga, vale, venga, lo voy a confesar. No tengo 21 años, tengo 23. Bueno, Pini, también nos han preguntado si disfrutamos a la hora de ver una película. O sea, me refiero, cuando nosotros vemos una película, ya que buscamos tantos errores de películas, si a la hora de ver una película en nuestro día a día normal, si la disfrutamos o estamos pendientes de los errores. ¿Tú qué opinas? Bueno, depende, ¿no? Porque si vas buscando errores no la vas a disfrutar. A ver, si la ves por ver alegremente en tu casa, oye, pues sí. Pero si te pones la película para buscar errores, no la vas a disfrutar, pues vas a estar todo el tiempo parando, 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 para atrás, para adelante. Yo es que eso lo hacía de antes del canal, ya sabéis que yo estoy de imagen y sonido, entonces yo me fijo mucho en eso. Y yo antes de empezar con el canal, antes de empezar con los errores de películas, eso ya lo hacía. Entonces, no, no se disfrutan las películas porque estás todo el rato pensando en cómo se ha hecho, en dónde están las luces, en el tiro de cámara, estáis pensando en muchas cosas técnicas, no solo en errores. Y yo la verdad es que desde que me metí un poco en este mundo, no disfruto de las pelis igual que antes. Si no nos dedicáramos a YouTube, ¿qué estaríamos haciendo? Vamos a matizar, no nos dedicamos a YouTube. No, a ver, cada uno tenemos nuestro trabajo, YouTube es hobby. YouTube es un hobby que, bueno, ha despuntado y ha empezado a dar algo de dinero, pero no da para vivir ni de lejos, o sea, ni de coña, vamos. Y menos a dos personas. O sea, ni siquiera uno de nosotros, con el dinero que da el canal random, ni siquiera uno podría vivir, ya no te digo dos. Y encima le damos dinero a Infios también, que es un compañero que nos ayuda, y entonces la paga y vámonos. Bueno, en fin, Infios no le damos dinero, le damos regalitos. Pero son cosas que, mira, yo qué sé, podríamos darle un regalo, digo, te voy a regalar una consola, pues la consola la podría vender y quedarme el dinero. Pero, joder, tío, ni que le fuéramos a una Play 4. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que le podemos dar? No, pero ni de coña. No, que ni de coña se puede vivir a YouTube, no sois mal pensados. No, lo que yo también te voy a decir, que no, ya te digo, no nos dedicamos a YouTube, y si no nos dedicáramos, que no lo hacemos, pues estaríamos haciendo otras cosas, que es lo que hacemos actualmente. Que es yo trabajar en televisión y Pini en seguridad informática, contra los virus y contra los malos. Ojito. Bueno, ya que hemos sacado a relucir el tema de las profesiones, también nos han preguntado cómo nos dio por elegir esta profesión y si estamos contentos con la profesión escogida. ¿Cómo te hiciste tu informático? ¿Cómo me hice yo informático? Bueno, pues yo me tuve que ir de Sevilla, porque ya los que soy de España sabéis que en Andalucía no hay casi trabajo, ¿no? Y me tuve que venir a Madrid y en Madrid, bueno, pues empecé en una tienda de informática, luego técnico de informática, luego técnico de postventa, jefe de postventa, luego de ahí salté a otro sitio de técnico de soporte, luego a otro sitio. Y bueno, de uno a otro a otro al final soy técnico de seguridad informática o experto en seguridad informática, depende de... ¿De a quién preguntes? ¿De a quién preguntes, sí? Vale, pues yo, como sabéis, estudié imagen y sonido, bueno, contesta, coño, que estás contento con ser informático. Sí, sí, bien, todo lo que querías, algo relacionado con la informática. Yo siempre quise estudiar, dedicarme a la televisión, imagen y sonido, y creo que estudiar imagen y sonido, y todos los que queráis estudiarlo, creo que es la peor decisión que podéis tomar en vuestra vida. De verdad, os lo digo como experiencia, llevo 12 años en televisión, y creo que estudiar imagen y sonido es lo peor que he hecho nunca, y... Y ya está, y vamos a dejarlo ahí. Pero no es algo que yo recomendaría que hicierais, ¿sí? Si lo estáis pensando, no lo hagáis. Es un mundo muy... muy inestable. Pini, mucha gente pregunta sobre ti, sobre que recibes bullying, sobre que me meto contigo, etcétera, etcétera, que das pena. Hay gente que ha dicho que cuando te insulto en un vídeo que pones cara de triste, pones cara de pena, ¿qué opinas de esto? Vamos a ver. Hombre, a ver, eso es parte de... es parte de los personajes. Tenemos a Sraun, que tiene una personalidad arrolladora y es un poco... No a buzón, pero... ¡Hijoputa! Sí, sería definición correcta, ¿no? Y tenemos a Pimpinelo, que es más blandito, más inocente, y que no planta cara. No planta cara. Y se queda así y acepta lo que le digan, ¿no? Pero esto, ya os digo, es todo ficción, obviamente. Esto está escrito, está guionizado. Es que me sorprende que haya tanta gente que, en serio, que nos llegan mensajes. Pini, es que en el vídeo pusiste cara de pena, de verdad. Sraun se mete contigo. Nos llegan mensajes así todos los días. Yo quiero pensar que son niños pequeños. A ver, esto está ensayado, está escrito, está improvisado, está editado. Vosotros creéis que después de tantos años yo podría estar insultándole constantemente y él no iba a hacer nada. Seguiríamos llevando un negocio, un negocio. Y esto a fin de cuentas, es un negocio pequeñito, pero es un negocio. Lo podríamos llevar entre los dos si nos lleváramos mal realmente. No, es todo ficción. Y no es una ficción que hayamos inventado nosotros. O sea, esto lo tenéis en cine con Bud Spencer y Terence Hill. Lo tenéis con C3PR2, Esrek y el burro. En serio, tenéis miles. Si lo pensáis y tenéis miles de ejemplos. Es que hasta en YouTube tenéis ejemplos de personajes así. Yo qué sé, mira, Wismichu y Joaquín Putoamo. Hacen lo mismo. Hacen lo mismo. O sea, que no es un formato original nuestro. Es que se ha hecho tantas veces a lo largo de la historia que, bueno, es un recurso que se va a seguir utilizando. El tonto y el cabrón. Es que no hay más. El nuestro es un poco más... Más ultra, ¿no? Porque es... Uf. Pero vamos a ver, para que os hagáis una idea. Muchos de los chistes de calvos los he escrito yo. No, es decir, me meto con esto. Lo de los calvos. Con esto y con esto. Lo de los calvos malignos fue idea mía. Y le digo a Strauss, mira, pues ahora me vas a hacer un zoom de la calva. ¿Sabes? Que esto es fisión. Esto es unos personajes que no existen, que los adaptamos, que nos adaptamos bien a ellos. Y que nos resulta muy llevadero de hacer así. Ya está, no hay más. Yo soy una persona tranquila. Él es más activo y encajan en los perfiles, pero que no somos así en la vida real. No voy a dejar que me haga ese bullying ni de coña. Vamos, me veis hablando en serie y veis que soy totalmente distinto a Strauss. Que es... Sí. Bueno, Pini, nos pregunta este chico por qué tienes acento latinoamericano. Latinoamericano. A ver, tengo un acento andaluz. Hay gente que dice que el acento andaluz se parece al acento, por ejemplo, de Gran Canaria. Y también al acento venezolano. Pero, no sé, yo creo que es más que evidente que mi acento no es latinoamericano. Pienso yo, ¿eh? Pienso yo. Lo mismo... Más de uno piensa que no, que puedo parecer latinoamericano. Pero yo creo que no, que es bastante evidente, ¿no? El saseo, quizás. Lo desaseas un poquillo, tal. Yo es que como soy de... De la... De la... De Vallecas profunda. Vamos a decir... Vallecas profunda. Yo tengo un acento vallecano profundo, no tiene más. Bueno. Pini, también nos preguntan... ¿Qué es lo que más nos gusta hacer en el tiempo libre? ¿Tú qué haces con tu tiempo libre? Que sé que últimamente tienes mucho. A ver, yo ya no tengo tiempo libre. Directamente no tengo tiempo libre porque tengo una niña y estoy dedicado a niñas. Cuando la niña se va a dormir, tengo que grabar cosas para YouTube. Tengo que escribir guiones para errores, para críticas, para nuevos vídeos. Tengo que montar vídeos. Tengo... Tengo que hacer mis cosas. Y mi tiempo libre es YouTube, pero porque lo tengo que invertir ahí. Porque sería imposible si no invertiéramos nuestro tiempo libre ahí. Es que no podríamos seguir con el canal porque cada uno tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra vida independientemente de esto. Y como no vivimos de esto, pues... Pues requiere nuestro tiempo de hobby. Por eso YouTube es también un hobby. Aunque Straum lo ha definido como negocio. Porque bueno, llegado a cierta cifra, oye, pues se puede considerar un negocio... Pues cuando... Pues cuando ves que consigues ganar dinero con vídeos que a lo mejor... Ni nos pensábamos que fuéramos... En la vida era la puta vida. El primer año eran 300 suscriptores del canal. El segundo, 7.000. Pues con esas expectativas nosotros, dos años, sin ganar nada y sin esperar nada, pues íbamos... Vamos, yo cuando empecé, cuando empezamos a subir vídeos, es que yo no sabía directamente que con YouTube se podía ganar dinero. Yo llevaba, de verdad, yo llevaba años y si los buscáis podéis encontrar vídeos míos con 19 años, o sea, hace un par de años quizás. O sea, podéis encontrar... Pero en serio, podéis encontrar vídeos míos de 2005 subidos en YouTube, que no os lo voy a decir, ya os lo adelanto. Pero si los encontráis, pues eso que os lleváis... Y yo es que no sabía que se podía ganar dinero con YouTube, si no hubiera empezado antes. Bueno, y sobre mí, pues mi tiempo libre es YouTube, básicamente. Igual, errores, editar los vídeos, poner tonterías en las redes, meterme con pini... Bueno, pero... Y YouTube, todo YouTube es mi tiempo libre. A ver, tú tienes, aparte de errores y canal random, tú tienes un canal secreto que ya es hora de que desvele, porque en los comentarios muchas veces te ha pillado y sabes que tienes otro canal, aunque no te gusta de sí cuál es, pero bueno, ya es hora de que confieses, ¿no? Vale, a ver si en efecto tengo otro canal, que he querido siempre mantener aparte de canal random. Y de hecho prácticamente no se me ve en ese canal, prácticamente no se me ve nada, solo se ven mis manos. Pero sí que es verdad que me ha pillado demasiada gente, tanto en este canal como en el otro. Entonces, pues, es un canal que se llama Viciados de Mesa y es un canal dedicado a juegos de mesa, que es lo que más me gusta a mí, el juegos de mesa. Entonces, pues, bueno, lo tenéis en los recomendados del canal random, pues, si os apetece. No me gusta decirlo, llevo tres años intentando mantenerlos separados, pero ya me ha pillado tanta gente que mira, ya hace igual, ya es un secreto a voces, pues mira, ya, si os gustan los juegos de mesa, pues asomaos por ahí si os gusta y ya está. Ya está, más que descubierto. Bueno, Pini, a ver, cuando empezamos en YouTube, ¿tú te dejabas influir por comentarios negativos? Eh, realmente no, porque nosotros tenemos una trayectoria, por haber pasado en una página web, yo, en mi caso, pues han sido 13 años siendo administrador de un foro lleno de trolls, y lo llevábamos bien. Straun ha sido igualmente moderador de esa web, de ese foro. Foros, sí, yo, ocho, y demás foros también, de ocho años creo que de moderador de un foro, entonces tenemos mucha experiencia con trolls y demás. Entonces, realmente lo mejor que puedes hacer es no hacer caso, o sea, es que directamente no hay más. Te viene una persona y te dice, oye, una crítica, un apunte, un no sé qué, bueno, pues te dicen algo malo, pero de forma educada, pues no me ha gustado el vídeo por esto, por esto y por esto. Pues bueno, lo aceptas o lo que sea, pero te viene un tío y te insulta. Entonces, influir por comentarios negativos, si vienen con las formas correctas, y pues a lo mejor sí, a lo mejor si un comentario negativo te puede, si está bien hecho, con educación y respeto, ¿sabes? En plan, no me ha gustado este vídeo por esto, esto y esto. Pues a lo mejor sí que puede, sí que puede influir, pero en general, la verdad es que hacemos lo que, no hacemos lo que nos da la gana, hacemos lo que podemos hacer, es que, ya os digo, a lo mejor un youtuber grande dice, yo es que dedico cuatro días para hacer un vídeo, pero es que nosotros igual podemos dedicar una tarde, y ya está. Entonces, pues es lo que hay. Algunas veces nos dicen, este vídeo quedaría mejor con más curro, con más edición, y es como, sí, quedaría mejor, y yo sé cómo hacer que quede mejor, pero no tengo tiempo para que quede mejor. Entonces, pues hay mucho más. Te puede molestar un poco ese tipo de comentarios, pero es que, como no va a cambiar de momento, pues no se puede hacer nada. Hombre, a ver, ahí depende de cómo piense cada uno, si cantidad o calidad, ¿no? Yo ahí tengo mis dudas, porque hay gente que nos demanda muchos vídeos, que quieren que subamos más vídeos a semana. Hemos subido tres o cuatro, había semanas que teníamos cuatro vídeos, ¿no? Que era demasiado, un ritmo muy fuerte, tomando en cuenta que uno era de errores de película, que es una bestialidad de tiempo lo que lleva. Es mucho, es muchísimo tiempo los errores. Pero, a ver, qué mejor, calidad o cantidad, pues depende, porque hay gente que se pone una webcam aquí y empieza a criticar a otro canal, otro canal, otro canal, y le va de escándalo, y tiene una webcam que es de 480 o de... Que es de calidad ínfima, no es ni un 720 HD, ¿sabes? Y ese tío, pues, se puede permitir hacer, pues, 10 vídeos a semana, porque es una camarita y él hablando, nosotros, pues, pues no. Pues no, y aparte, si tardamos o una semana no ponemos un errore de película, vamos, que algunos hasta, yo que sé, hasta nos insultan, porque no hemos subido un errore. Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad. 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 Tranquilidad.